Bien, buenos días a todos y a todas, diputados, diputadas de los grupos parlamentarios que nos estáis acompañando, amigos y amigas de Nieves que os habéis trasladado hasta esta sede del Parlamento Regional, algunos de ellos compañeros y compañeras del periódico de Extremadura que están aquí contigo y a la alcaldesa de Corial, Mudena, también gracias por acompañarnos. Fijaos, es bastante difícil hablar después de ver este vídeo que Nieves ha compuesto y después de escucharla, su proyecto y al final su relato de vida. A mí Nieves me escribió un día 21 de febrero del 2024 de este año a las 8 y 56 de la mañana. Yo normalmente les confieso que tardo un poco en responder a veces a los e-mails. Y a ella la contesté sobre las 12 de la mañana, después de leer y releer en varias ocasiones el e-mail que ella me escribía, pues pidiendo esta sala expositiva en la capital autonómica para poder traer su proyecto en el que había trabajado, en el que ella haya contado de dónde parte y es la enfermedad de su madre y esas fotos que ella realiza desde su ventana. El e-mail era largo y a las 12 y algo la contesté y le dije, pues ante esto no puedo decir otra cosa que es que tienes que estar aquí, además un día como hoy, que es el día mundial del ictus. Ella hablaba de las personas mayores que sufren ictus y de las personas dependientes. De un ictus no estamos nadie, independientemente de la edad que tengamos, exentos de poder sufrirlo. Pero yo creo que la ventana de Carmen, además de haber estado expuesta en diferentes hospitales del Servicio Extremeño de Salud y en las dos residencias que hemos visto de de Alzheimer, de la de la región, hoy necesitaba una ventana más grande y no hay mejor ventana que el Parlamento Extremeño, que como ella decía, además es el sitio donde estamos los 65 diputados y diputadas y que además hay un libro ahí a la entrada donde sigue recopilando aquellos testimonios que cada persona que recorre la exposición en esos hospitales y durante estos días en la Asamblea de Extremadura, pues pueda también imprimir, nunca mejor dicho, sus palabras respecto a la exposición. Gracias Nieves por abrir esa ventana, la ventana de Carmen, la ventana de tu madre, a los ojos de los extremeños y extremeñas, de los visitantes que puedan ver la exposición durante estos días y sobre todo también abrirnos la mente a todos y a todas. Ojalá hubiese más gente que se dirigiese con esa franqueza, con esa cariño y con esa emoción a esta presidenta, dice Pilar que sí, para poder exponer su obra, que no siempre tiene por qué ser pictórica o escultórica, sino que son sentimientos y emociones reflejadas en una fotografía. Así que enhorabuena Nieves, gracias a todos los que estáis aquí y nos estáis acompañando esta mañana y sobre todo que disfrutemos de ese trabajo que Carmen con emoción y pasión de vida ha puesto a disposición de todos y todas. Muchas gracias.